Anuncian importante inversión preventiva, 28 millones de pesos en mantenimiento para la línea 1, el Macrobús y el CITREN destinará el sistema de tren eléctrico urbano durante 2016, según informó su director general. Entre otras cosas, las escaleras eléctricas de la estación Juárez serán sustituidas, las estaciones del Macrobús serán pintadas y los paraderos del CITREN también. En materia de seguridad se adquieren 122 nuevas cámaras de videovigilancia de alta definición, las antiguas seguirán funcionando. Las que están ahorita funcionan y esas nomás las vamos a apuntar a otros lados, van a tener otra utilidad, no van a estar apuntando dentro de las estaciones. Exacto, y las 122 de las que estamos hablando son de alta definición y se integran ya al sistema en un solo sistema de CITREN que tiene línea 1, línea 2 y línea 3. Rodolfo Guadalajara destacó los 8 millones de pesos que destinará la dependencia al arreglo de las puertas que no funcionaban adecuadamente en varios vagones. Dijo que estas fallas propiciaban demoras en los tiempos de los recorridos. En otro tema, el director del CITEUR invitó a la ciudadanía a sumarse generosamente al programa Juguetren y Suétertren para apoyar a sectores desprotegidos con juguetes y prendas abrigadoras. Alberto García, camarógrafo, Iván Mendo, Noticieros Televisa.